muy buenas noches bienvenidos otra vez para los que ya estuvieron antes otra vez y los que están por primera vez muy bienvenidos a lo que es otro webinario de data latam hoy vamos a tener una charla de ronny hernández que desde lo que él ha vivido con con cloud run en los últimos meses nos va a dar una presentación de cómo funciona que se puede hacer con enfoque en particular en lo que nos puede ayudar en con r productos de datos en el sí ronny muchísimas gracias por preparar la presentación y dale por favor estamos grabando bienvenidos a todos y la charla de hoy lo que vamos a hacer es revisar los pasos que yo puedo seguir para desplegar mis productos de datos construidos en r con la herramienta con el servicio que nos da google cloud run antes de pasar productos de datos y nos referimos a aquellas aplicaciones sean presentaciones que construimos con sharingan y reportes en html que hicimos con armor down o este nuestras aplicaciones creadas con shine que no queremos que se queden solo en nuestro computador sino que queremos pues que lo puedan utilizar otros usuarios entonces vamos a revisar qué es lo que podemos hacer que primero que es google cloud run y este es uno de los servicios que existen dentro de lo que da google cloud platform entonces ahí encontramos muchísimos servicios uno de esos es google cloud run el cual es una solución serverless para para desplegar contenedores sin estado qué quiere decir esto nosotros vamos a construir nosotros vamos a construir contenedores que vamos a dárselos a cloud run y cloud run nos va a ayudar a levantar el servicio no tienen estado porque cada vez que el que que se vaya a levantar un contenedor cada vez que un usuario vaya a utilizarlo no no va a guardar cambios en datos por ejemplo es 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 un contenedor que que no va a ser feliz no va a ser feliz no va a ser triste no va a tener un estado cada vez que alguien finalice de usar el servicio el contenedor se apaga y cuando alguien vuelve a pedir el servicio inicia fresco sin ningún estado que haya cambiado qué diferencia trae con con formas de desplegar llamemos tradicionales usualmente si tenemos una aplicación de shiny y queremos pues ponerla en un servidor tenemos que conseguir un servidor en ese servidor vamos a tener que hacer una serie de configuraciones tenemos que instalar shiny server tenemos que instalar este linux tenemos que irnos a algunos archivos de configuración para que el servidor pueda correr la aplicación y de esta manera pueda dar el servicio de la de la aplicación además nosotros podemos tener ese servidor que tiene capacidad para atender a 10 usuarios a 10 usuarios visitando mi aplicación pero resulta que un día no sé mi aplicación se vuelve un hit en redes sociales y entonces cada vez empieza más gente a visitar mi aplicación yo necesito tener mayor capacidad de cómputo para que mi aplicación pueda correr de una buena manera y pueda darle el servicio a las demás personas entonces tenemos que entrar y configurar para que entonces nuestro para tener mayor capacidad de cómputo y una vez que pasa esa ola de visitas luego tenemos otra vez configurar para entonces disminuir esa capacidad de cómputo y no incurrir en muchos costos que estamos teniendo porque estamos comprando un servicio dentro de lo que es bueno digamos en este caso nuestro proveedor que sería Google Cloud por el otro lado con lo que es Cloud Run no tengo que hacer tanta configuración siempre hay que hacer algo de configuración pero en este caso no es mucha configuración la que tenemos que hacer y además esa capacidad de cómputo que sea mayor o que sea menor de acuerdo al flujo de visitantes que tengo va a quedar automatizada esto puede traducirse en que voy a tener menos costos en caso de que no lo vigilen en algún momento y no disminuir la capacidad de cómputo por ejemplo entonces ¿qué ventajas me da Google Cloud Run? puedo hacer despliegues rápidos el paso que tengo que tomar luego de haber construido mi aplicación en Shiny por ejemplo para llevarla a que tenga un dominio y puedan llegar visitantes a mi aplicación es bastante rápido tengo despliegue continuo si yo ya publiqué mi aplicación si ya está corriendo y resulta que en un gráfico en algún botón yo digo uy mira quiero cambiar el color uy quiero ahora hacerle un cambio a la funcionalidad de la aplicación eso en combinación con Git lo puedo hacer rápido yo puedo incluir el cambio y puedo configurar que de manera automatizada eso se refleje de una manera más rápida en mi aplicación que yo ya tengo desplegada y bueno no tengo que tener tanta configuración o administración de servidores y escala automáticamente entonces son pasos sencillos que me dejan pues iterar bastante rápido con una aplicación que yo esté brindando un servicio ahora Google Cloud Run ¿cómo nos ayuda a nosotros que somos usuarios de R? ¿qué es lo que yo puedo hacer? bueno muchas veces en proyectos que tenemos en organizaciones en nuestras empresas generamos un producto de datos y ese producto de datos lo desarrollamos en nuestro computador en nuestro computador leemos datos tenemos los archivos iniciales hacemos pruebas y demás y una vez que lo tenemos listo súper bonito yo le doy clic para abrir mi aplicación de Shine pero abre mi computador si yo quiero comunicarle a otras personas los resultados que se muestran a través de mi producto de datos es un poco difícil si yo lo sigo teniendo en mi computador entonces para compartirlo Google Cloud Run puede llevar mi aplicación desde mi computador a Google Cloud y desde ahí los usuarios pueden llegar a ver mi aplicación ok para este paso tenemos un ecosistema de herramientas uno es Git para el control de versiones otro es Docker que me va a ayudar con lo que es la construcción de esos contenedores que estuvimos hablando la imagen y el contenedor y todos los pasos que involucra Docker hay una herramienta más porque Google Cloud Run despliega un contenedor pero para llegar a un contenedor yo necesito un paso anterior que es tener una imagen entonces vamos a pedir un servicio más que se llama Google Cloud Build Google Cloud Build lo que va a hacer es tomar un archivo que voy a crear va a crear la imagen y se la va a pasar a Cloud Run en este webinario lo que quiero mostrarles es esos pasos de cómo llevamos nuestra aplicación vamos a utilizar una que ya hemos usado algunas veces en Deira Latam que es una aplicación en Shiny modular si quieren saber un poco de lo interno de la aplicación de Shiny pueden ir a ese video de Deira Latam donde explicamos cómo se construye una aplicación de Shiny modular así fin de la pauta comercial de webinarios anteriores esta aplicación se compone de estos archivos los los que los principales para que cobran nuestra para que levante nuestra aplicación al menos en nuestro computador que es el UI el server y el global estos son los archivos que siempre vemos en una aplicación de Shiny esta es modular entonces tiene una carpeta que tiene cada uno de esos archivos que crean cada uno de los componentes de la aplicación de Shiny que tenemos con estos archivos nuestra aplicación levanta bien nuestro computador pero como la queremos desplegar tenemos que incluir un archivo más que es un Dockerfile ese Dockerfile es la receta que dice qué componentes necesita mi aplicación para que pueda ser llevada a un contenedor que pueda desplegar Google Cloud Run eso incluye desde lo que es componentes de Linux R los paquetes que necesita mi aplicación y unas cuantas instrucciones más todos estos archivos que crean mi aplicación los vamos a tener en este caso en este ejemplo en GitHub ya precocinamos algo y lo tenemos en el GitHub de ir a la tama de ahí es que lo queremos desplegar esto lo va a tomar Cloud Build Cloud Build toma principalmente mi archivo el Dockerfile el Dockerfile es el que le indica mira usted tiene un UI y un server tiene que tomar el global los módulos y estos otros componentes para que pueda crear un contenedor los detalles de Docker están fuera del alcance de este webinario pero para repasarlo para repasar la idea de Docker ese archivo Dockerfile lo podemos pensar como un conjunto de instrucciones que van a crear una imagen y pensemos tal vez en una impresora 3D a una impresora 3D yo le tengo que pasar unas instrucciones para que me construya un objeto en tres dimensiones ese objeto en tres dimensiones es mi imagen pero esa imagen simplemente es el objeto 3D no vive no da un servicio esta imagen o ese servicio de impresión 3D es lo que me da el Cloud Build Cloud Build una vez que construye esto ahora sí le dice a Cloud Run tome ahí está la imagen haga que eso viva y cuando eso vive o sea ya el servicio ya tenemos la aplicación donde yo como usuario puedo apretar botones puedo dar clics y mover barras y demás eso ya es un contenedor eso es lo que lo que trabaja Cloud Run entonces el esquema resumido tenemos nuestros archivos de nuestra aplicación que los vamos a tener en GitHub Cloud Build va a tomar el Docker File el Docker File indica que tome los archivos de mi aplicación utiliza otros componentes de de Linux otra imagen que tiene Shiny y demás y construye una imagen esa imagen la toma Cloud Run y Cloud Run la hace disponible al internet y a todos los usuarios que quieran ir a revisar nuestra aplicación ok de acá voy a pasar entonces a hacer un ejemplo de cómo construir y desplegar una aplicación lo primero que vamos a hacer lo primero que yo haría digamos bueno irme a mi perfil de GitHub y voy a hacer un repositorio de ejemplo entonces vamos a crear un nuevo repositorio y le vamos a poner un nombre acá estamos en GitHub entonces vamos a poner este ejemplo app webinario entonces voy a poner una descripción este es el ejemplo que seguimos durante el webinario lo voy a dejar público lo voy a agregar un readme un gitignore un gitignore que sea de R y creo el repositorio aquí ya tengo el repositorio por conveniencia ahorita no voy a trabajar con ramos pero cuando trabajamos en equipo trabajamos con bifurcaciones ramos y demás aquí simplemente lo voy a planar entonces aquí lo tengo y yo me voy a cambiar en mi computador a donde yo guardo los repositorios de GitHub que son de ir a la TAM entonces aquí estoy y lo voy a clonar aquí ya tengo entonces ls entonces tengo ejemplo upload voy a cambiarlo para acá aquí ya estoy entonces vemos que tenemos el readme aquí ya tengo lo que creamos solo tenemos un archivo readme bueno y el gitignore pero es un archivo cool tipo programa de de comidas tenemos ya esto precocinado entonces estos son los archivos que tienen mi aplicación los que mostramos ahí en en las imágenes de 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 la presentación son los que construyen la aplicación entonces voy a ir por acá y los voy a pegar acá este me lo voy a saltar entonces ya tengo un global tengo el server tengo el UI voy a abrir esto para que lo hagamos dentro de RStudio y voy a llevarme la ventana por acá y aquí tengo mi aplicación y voy a abrir uno de los archivos el server de mi aplicación y si yo le doy run up ok listo mi aplicación está en mi computador podemos hacer un poquito aquí más grande entonces esta es la aplicación que yo quiero que sea accesible para todo mundo quiero sacarla de mi computador entonces esto es lo que trae una nube de palabras que yo puedo jugar con un deslizador de frecuencia máxima de palabras y un gráfico que no sé era de aerolíneas es un gráfico ejemplo aerolíneas y cantidad de vuelos y atrasos y la distancia entonces esto es lo que yo quiero comunicar ok esto está viviendo únicamente mi computador pero ya validamos ok ya levanto ok mi GitHub todavía no tiene mi repositorio en el GitHub aún no tiene esos archivos voy a llevármelos para allá hasta aquí todavía no estoy haciendo nada con Google Cloud estoy simplemente desarrollando mi aplicación vamos a ver por acá tengo esos archivos los voy a agregar y voy a hacerlo dentro de la rama principal solo por por no complicar durante el webinar voy a poner archivos del app ahí queda y los llevamos por allá me conseguí la contraseña y listo ahí se fueron mis archivos voy a actualizar esto en un momento y ya los tengo en mi repositorio de GitHub ok ahora sí ya que los tengo aquí voy a crear un servicio en CloudBrand entonces hay varios pasos antes para conseguir lo que es la plataforma de Google Cloud aquí es porque yo tengo cuenta de Expantia donde trabajo pero si son nuevos y quieren jugar un poco con esto ustedes pueden ir buscar la página de Google Cloud pueden hacerse una cuenta y tienen como 300 dólares disponibles para para jugar acá para gastar en servicios que ustedes quieran generar una vez que tienen eso pueden buscar Cloud Run y van a encontrar un panel similar al mismo una nota es que estamos hablando de Cloud Build y Cloud Run y hay varios servicios dentro de de la interfaz de de Google Cloud para mí todo es muy parecido entonces hay que tener cuidado de de dónde es que estoy en este caso lo valido porque aquí me dice ok si estoy en Cloud Run ok listo voy a crear un servicio entonces le doy clic por acá y acá entonces me empieza a desplegar lo que es la configuración inicial de mi servicio primero me va a decir en qué región quiero que esté eh eh mi servicio porque vemos esto estoy alquilando un servicio de de Google Cloud ellos tienen sus sus eh como se le llaman sus servidores en varias partes de de Estados Unidos hay uno en Brasil y demás pueden buscar un mapa de dónde tienen los servidores aquí nos sirve dejar US Central eh es uno de los más cercanos entonces para Costa Rica sirve bien eso hay otros lugares que tienen como mayor latencia entonces yo dejo este por por defecto tengo que ponerle un nombre a mi servicio es decir esto de Google Cloud qué nombre lo voy a poner entonces vamos a ponerle eh app eh para distinguirlo de cualquier cosa durante webinar webinar ok ahí estamos y lo voy a dar next ok aquí vienen dos opciones eh me dice quiere desplegar desde una imagen de un contenedor ya existente o quiere desplegar continuamente desde un repositorio estamos haciendo el ejemplo ya desde un repositorio yo quiero que lo que vaya a desplegar Cloud Run lo esté tomando del repositorio que creamos en GitHub cada cambio que yo incorporo acá yo quiero que Cloud Run se dé cuenta no quiero hacerlo desde ya un sitio ahora voy a venir por acá y lo voy a dar next ah perdón ah perdón aquí me está diciendo que no estoy brincando un paso y es porque seleccioné esto pero eh no le dije que tengo que que usar el servicio de Cloud Build ven que aquí me dice setup with Cloud Build ok selecciono esto Cloud Build y aquí me va a aparecer esta otra ventana me va a decir ok quién es el proveedor del repositorio y tengo opciones como Bitbucket GitHub y lo que es un Cloud Source Repositorio estos son repositorios que yo puedo crear dentro de mi proyecto en Google Cloud ahí tenemos un blog post al final se los mostramos donde hacemos estos pasos para un Cloud Source Repositorio aquí vamos a utilizar GitHub voy a decirle ah ok yo quiero un repositorio estos son a los que le he dado acceso a a Cloud Run le he dicho como Cloud Run usted puede entrar a mi cuenta de GitHub a este repositorio a este otro a este otro este es nuevo entonces tengo que decirle ok voy a configurar eso me abre una nueva pantalla le voy a decir que quiero que sea desde el mío desde mi cuenta y aquí me dice acceso al repositorio yo le voy a decir solo a repositorios seleccionados y y lo voy a decir ok estos ya los tenía voy a seleccionar el repositorio nuevo ok ya olvidé el nombre que le pusimos ejemplo App Webinario voy para allá de nuevo aquí elijo ejemplo App Webinario y le doy Save ok listo se me cierra la ventana esa voy para acá y aquí ya debería desplegarme la opción ejemplo App Webinario ok si entiendo que Cloud Run va a entrar a GitHub y va a ver lo que tengo ahí y le doy Next ahora aquí me está pidiendo otra configuración para hacer la construcción de esa imagen porque la va a construir cada vez que yo incluya un cambio entonces algo que me ha pasado varios errores varias veces y es que GitHub incorporó el cambio de llamar la rama principal de Master a Main entonces a veces podemos tener un repositorio viejo cuya rama principal se llama Master si nuestra rama principal se llama Master y nosotros queremos que tome los cambios desde esa rama le cambiamos aquí el nombre a Master en este caso como es un repositorio nuevo mi rama principal lo veo acá solo tengo una rama que es Main y esa es la que yo quiero que tenga el código limpio la voy a elegir ok y me dice el tipo de construcción hay otras opciones nosotros queremos hacerlo con un Docker Pile ese Docker Pile es lo que vimos en la presentación que es el archivo que tiene la receta para construir esa imagen entonces listo ya aquí Cloud View que es la nueva ventana que abrió a partir de la configuración de Cloud Run tiene entendido que va a estar mirando la rama Main del repositorio al que le dimos acceso y va a mirar que dentro de ese repositorio exista un Docker Pile ok guardo y ahí estamos next aquí va a permitir tráfico y en autentificación yo quiero que eso sea un sitio público mi aplicación va a ser un website público entonces le dejo hello acceso sin restricción lo que es este Google Cloud tiene otro servicio que se llama Cloud IAM entonces si tenemos aplicaciones que queremos que sean más restrictivas lo podemos hacer pero hay que hacer otra configuración y con esto le vamos a crear con esos pasos ya estoy listo aquí lo que empieza a hacer es a crear el servicio de Cloud Run entonces vamos viendo aquí el estatus ok ya está la política eso lo dejamos abierto un placeholder para lo que es un URL porque Cloud Run me da un URL son feísimos y son largos pero ya me lo da por defecto me está creando el trigger y ya lo dejamos ya pasó todo de la configuración inicial de lo que es Cloud Run pero para que Cloud Run pueda dar el servicio recordemos que Cloud Build tiene que construir la imagen entonces acá está en el paso de construir y desplegar desde el repositorio entonces aquí vemos que está en espera y simplemente yo lo dejo ahí mientras termina de construir yo puedo ir a ver los logs cuando yo le doy clic acá me va a desplegar una nueva ventana y esta nueva ventana me va a llevar ahora a Cloud Build esto es lo que les digo las ventanas de los diferentes servicios que tiene Google Cloud son muy similares entre sí entonces a veces yo me pierdo por acá y tengo que estar mirando como ah sí valido que estoy en Cloud Build porque aquí atrás estamos en Cloud Run ah ok aquí estoy en el otro servicio que es Cloud Build y aquí está diciendo como ah ok estoy instalando manager de RStudio aquí me va diciendo todo lo que está instalando ¿qué es todo esto que me está apareciendo acá? son logs y esos logs se refieren a la al al seguimiento de las instrucciones que tiene el Docker File voy a pasarme a RStudio para ver ese Docker File voy a tener esto que deje corriendo y si me voy aquí a Files y abro el Docker File lo que está haciendo esto es tomar una imagen de Shiny que viene de Rocker que es un repositorio no de código sino de de imágenes entonces le estoy diciendo instáleme R4.03 Shiny estos son otros paquetes que que son de Linux yo me di cuenta que tengo que instalar estos paquetes porque cuando estaba creando la aplicación a mí me brincaba un mensaje cuando trataba de instalar un paquete de R ven que aquí le decimos como corra R instale estos paquetes remotes y con remotes voy a empezar a instalar versiones de los paquetes aquí Shiny instáleme la versión 1.6.0 y sus dependencias hay un paquete aquí quien no le instale algunas dependencias puede sobrevivir sin dependencias pero es porque se cargaba mucho el Docker File luego vienen otros pasos que son configuraciones de lo que va dentro de la imagen y hace que viva el contenedor estas configuraciones las seguimos de acuerdo a lo que es la instalación de Shiny Server tiene que haber una carpeta dentro de ese llamémosle mini sistema del contenedor de la imagen que tiene que tener Shiny Server para alojar mis documentos de la aplicación en esa cajita que es la imagen y bueno y que exponga por la puerta 8080 estos pasos ahí van que cuando le digo copy punto le estoy diciendo copy todos los archivos que yo tengo acá en esta carpeta a la hora de la construcción de la imagen hay muchos detalles más acá de Docker pero sepan que los logs que estamos viendo de este otro lado es donde Cloud Build está siguiendo las instrucciones de instalación que se mencionan en este Docker Pile entonces esto va a ir corriendo y ayer lo medí duró como 10 minutos construyéndose la cantidad de minutos que se demora construyendo depende de que tantos elementos tenga mi aplicación acá tenemos 10 paquetes que tiene que instalar más estos de Linux más esta imagen entonces ese tiempo va a depender de que tanto le tenemos que instalar a nuestra imagen ok eso va a quedar ahí y no creo que sea conveniente esperarnos mientras estamos en el webinario entonces de nuevo pasando la idea de un programa de cocina ya tenemos algo precocinado dentro del repositorio de Deiratam se los comparto enseguida ustedes pueden tal vez se los paso acá por el chat ok ahí se lo dejamos ahí van a ver el código de la aplicación el docker file otro archivo de configuración que es el shiny server conf que lo va a tomar el docker file para hacer otra configuración con shiny todo esto de configuración de shiny server conf viene de la documentación de shiny server ok acá en este repositorio les pusimos la dirección que me da cloud run para el servicio es decir cuando este build termine vamos a a a finalizar con mi aplicación disponible para todo el que llegue a este link y aquí ya vemos que ya esto no es mi computador es ya cloud run dando el servicio de mi aplicación cualquiera puede entrar a esa dirección y va a ver entonces mi aplicación corriendo esos son los pasos para desplegar entonces una aplicación con cloud run acá tengo lo de vuelos tengo tengo este cambio ahora si ya la desplegué ya la aplicación está corriendo bien muy bonita la gente la visita este ya todo está ahí automatizado si en algún punto yo vuelvo a mi aplicación y yo la veo acá y digo uy ese gráfico la verdad no me gusta tanto voy a quiero cambiárselo ok tengo que hacer otra vez todos esos pasos que seguimos antes no yo ya tengo configurado mi servicio y es acá donde entra el concepto de despliegue continuo y es esos cambios después del primer despliegue como hago yo para incorporarlos a ese servicio que está ya allá arriba en la nube y la gente está visitando como tenemos todo con control de versiones con git yo puedo incluir mis cambios y recuerden que en la configuración le dijimos a cloud build mire mi repositorio y mire lo que está en la rama main ahora con eso configuramos de una vez lo que se conoce acá como un trigger o un accionador entonces si yo incluyo un cambio dentro de mi rama main cloud build lo detecta se comunica con bueno github se comunica con cloud build entonces ah un cambio nuevo ah listo voy a empezar a construir la imagen otra vez y empieza a construir la imagen se cae mi servicio mientras está construyendo la imagen no mi aplicación sigue ahí viviendo una vez la versión que quedó construida la imagen que quedó construida y que cloud run toma el contenedor y lo está sirviendo esa queda ahí mientras yo estoy haciendo cambios está construyendo una nueva imagen no va a cambiar mi aplicación hasta que esa imagen esté lista y la construcción de la imagen sea exitosa si bajo por B yo metí un dedazo en mi aplicación y esa construcción falla mi aplicación que está viviendo ahí que está servida no se va a caer porque queda con la imagen que servía entonces es algo muy bueno porque entonces yo tengo como un seguro de que mi aplicación no se va a caer tal vez no se integran los nuevos cambios porque hice un dedazo y la construcción de la imagen no fue exitosa pero tengo el chance para repararlo hasta que pueda incorporar el cambio entonces voy se me murió eso ya entonces eso ahí este lo voy a olvidar la receta que iba construyéndose voy a ir a la que ya teníamos precocinada que es este que se llama Wollinario Data Latam y que es este que ustedes tienen disponible a través de un link por acá si yo me voy por acá estoy en Cloud Run ven que me dice ah la historia de construcción ah ok este bueno todas han han tenido éxito hubo unas atrás que no cuando lo estaba construyendo fallaron mentira fue otro ejemplo que falló esto si quedó construido pero entonces vamos a ver ven que dice este build tiene un ID y ven que aquí también me dice source quien es mi fuente de eso y aquí me dice Data Latam Shiny App Cloud Run abro esto nada más para que vean que es el repositorio de GitHub que les acabo de compartir entonces este servicio está mirando este repositorio este es el último commit el último cambio que le hice a mi aplicación ok voy voy a irme por acá voy a cambiarme a eso tengo por acá lo que era Shiny App es esa que tenemos acá voy a cerrar mi RStudio anterior no guarde nada entonces este es mi repositorio que está conectado con este que ustedes tienen acá entonces yo estoy trabajando yo vi mi aplicación ahí corriendo yo dije uy ese gráfico la verdad no me gusta voy a correr la aplicación nada más para que le damos un momento lo abro por acá entonces ya aquí tengo la aplicación y pero esto lo estoy corriendo en mi computador cierto entonces tengo este gráfico yo vi ese gráfico está muy feo es hora de cambiarlo entonces vengo como desarrollador voy a buscar el archivo eso está dentro de un módulo que es gráfico entonces aquí está el código que construye ese gráfico entonces yo digo ah bueno lo voy a poner un tema hagamos un cambio simple pero que y lo voy a hacer que la letra sea más grande guardo el cambio y voy a correr esto otra vez para ver en mi computador los cambios valido como los cambios por acá entonces tengo la aplicación y si me voy al gráfico ahora sí ya mi gráfico cambió cierto y ahora el fondo es blanco antes era gris y las letras son un poquito las letras de los ejes son un poquito más grandes ok ese gráfico me gusta quiero que es que este cambio quede en mi aplicación que que tengo servida ok que hago incorporo esos cambios aquí estoy agregó ese cambio con un mensaje aquí estamos replicando cambios estéticos en gráfico y la roe el git push y ese tampoco lo he dejado con la contraseña ahí está estoy aquí de vuelta y se van esos cambios a este punto y yo pido una solicitud de fusión creo esto la dejamos sin mensaje por lo general yo le pondría acá digamos como Andrea revísenme eso para ver que no metí un dedazo en el código y Andrea la revisa y me la acepta acá lo voy a hacer yo mismo para incorporar el cambio y esta ahora queda acá vean que este es el repositorio central aquí en main ahora dice ah ok ya hay un cambio y ven que acá dice cambios estéticos en gráfico hace un minuto se hizo ese cambio ok vamos a ver que está sucediendo con con Cloud Build y vean que una vez aquí Cloud Build este fue el anterior que vimos Cloud Build ahora ya está haciendo otra construcción de lo que es la aplicación se cayó mi aplicación que está ahorita no todavía sigue pero esta aplicación aún no tiene el cambio ¿por qué? porque está ligada a este Build anterior al 735 hasta que este Build termine de hacerse y sea exitoso no hubo un error si hay un error me pone una X acá hasta que sea exitoso dice ok listo hacemos el cambio y ya entonces en cuestión de unos minutos tendríamos el cambio en el gráfico que vimos en mi computador y vamos tal vez eso lo vamos a dejar ahí espero que me crean aunque si después de las preguntas lo podemos revisar pero va a ir ahí y con esto termina mi explicación de los pasos de usar Google Cloud Run para desplegar mis productos de R como les digo está este blog post que hicimos y muestra una variante que no es desplegar una aplicación de Shiny sino es desplegar una presentación creada con el paquete en R Sharingan y con un con un repositorio dentro de lo que es el proyecto de Cloud Run perdón dentro de mi proyecto en Google Cloud y bueno quisiera darles las gracias al grupo de Resonancia que nos ayudó con la comunicación del webinario a revisar los mensajes que enviamos por redes sociales y por correo y bueno y al equipo Expantia porque muchas de las dudas de Cloud Run cuando uno se queda ahí pegado por un error de Patrick Magdalofrans quienes me están ayudando ahí por detrás para poder resolverlo y seguir con el trabajo y a partir de todas esas experiencias salió el blog post y este webinario y gracias a ustedes por estar acá si abrimos el espacio para para preguntas super Ronnie muchísimas gracias antes de comenzar con las preguntas lo que lo que creo que es bueno decir es que en cuando estás configurando Cloud Run para correr una aplicación en Shiny tienes que tomar en cuenta que solamente puede correr un contenedor a la vez es algo que puedes configurar hasta donde puede escalar esta puede escalar a uno porque si no corres en problemas con 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 estados aplicaciones Shiny tienen state y si lo dejas con múltiples computadoras en teoría se puede confundir que tú le estás mandando otro mensaje a un contenedor nuevo que es diferente al que acabas de abrir sino en las preguntas ahorita miramos donde lo configuramos pero eso es importante un solo contenedor puede correr entonces aplicaciones Shiny no escalan pero APIs en Plumber si escalan si eso puede escalar a las que quieras porque esos no tienen estado y otro punto con eso cuando construimos una aplicación por lo general cuando construimos este servicio lo dejamos todo por defecto y nos mostré uno de los cambios que se pueden hacer y aquí le pongo editar el servicio ese fue el que construimos ahorita en vivo y aquí está la capacidad hay un error que me he dado en la pared varias veces de que yo digo pero levanta en mi computador y Cloud Run no lo está levantando y no tengo mensajes de error por ningún lado y es porque no le subo la memoria acá entonces acá en memoria tenemos una giga y con uno o dos CPU ya ya levanta la aplicación sin ningún problema y aprovecha el autoscaling entonces va a uno el máximo número de instancias es uno y despliegas otra vez super ¿quién tiene preguntas? pueden levantar la mano abrir el micrófono o usar el chat yo tengo una pregunta para explicar Shiny Apps en particular ¿por qué usaríamos Cloud Run y no directamente Shiny Apps? ¿qué ventajas me trae Google Run para Chains? es una alternativa Shiny Apps si no lo conoces Shiny Apps es también un servicio y si hay una facilidad de 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 desplegar pero dependiendo del plan que yo tenga voy a tener una cantidad de horas activas para para mi aplicación en costos no estoy seguro si sale si sale más barato hacer ese paso de Cloud Run pero hay otra limitante ahí y es que si la aplicación de Shiny es muy compleja ya Cloud Run no es como la herramienta ideal para para desplegarla si Valeria es eso depende un poco de tu app si que es un app que porque Cloud Run no es el entorno idóneo para para desplegar aplicaciones en Shine si hay varias cosas que que correrían mucho mejor en Shiny Apps pero pero depende de lo que estás corriendo y de cuánto quieres que pueda costar en Cloud Run solamente pagas los segundos que ese contenedor está activo el momento que que ya no está activo entonces no no si no no incurres costos y son son centavos por segundo dependiendo un poco del 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 tamaño del del contenedor que corres y Diana pregunta así que otras que otras cosas puedes desplegar lo que dije ahorita es que quizás más idóneo para Cloud Run son APIs si en el momento que corres un API que has creado con 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 Plummer esto es algo que no tiene estado que se ajusta muchísimo mejor a lo que es la la forma de de trabajar de Cloud Run y desplegar Shiny es un poco hacky pero funciona y aquí Ronnie Dales y la otra es una presentación de estas que es otra forma de de utilizar saber lo que se da y dale Ronnie si esto esto viene de ay ya cerré la ventana del blog post pero el blog post explica entonces como como desplegar con Cloud Run una presentación en Sharingan entonces si tenemos este tipo de presentaciones es es más sencillo que el docker file es más simple que por ejemplo el de el de Shiny y esto despliega pues no es fácil pero este es un ejemplo de presentación en Sharingan que se despliega fácilmente en Cloud Run y que sí siento que Cloud Run es ideal para para esto no sé si hay alguna otra pregunta hay una pregunta en el chat Ronnie de Naudim en el caso de realizar comparaciones y predicciones con redes neuronales recurrentes en comparación de fotos utilizando Shiny ¿qué alternativas tengo? usar un servidor completo si es una aplicación muy grande de Shiny que tiene una complejidad mayor como me parece que es la pregunta ya si es mejor si queremos abaratar costos utilizar que es un servidor en GCP en AWS DigitalOcean lo que les guste y lo que es el Shiny Server el open source de de RStudio para hacer la instalación y seguir todos los pasos pero entonces ahí ya configuramos la máquina para una aplicación así de grande hay una pregunta de Audrey Cubillos dale Audrey hola muy buenas noches es necesario utilizar Shiny a ver yo he creado algunos robots chiquitos desde R y R guardaón pero sin pasar por Shiny únicamente empaquetando claramente pues como la aplicación se hace y utilizando algunos elementos HTML del mismo R guardaón es necesario que para el R yo utilice Shiny a lo que entiendo si es algo construido en R Markdown si ese si ese es un producto un un HTML producido con R Markdown no ahí nos brincamos la parte de 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 Shiny siempre y cuando no sea por ejemplo un Flex Dashboard que eso ya incorpora elementos de de Shiny creo que iba por ahí la pregunta porque escuché como la mitad porque está muy suave pero no 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 son tableros son por ejemplo robots que hacen tareas específicas de automatización de procesos usando elementos de de reconciliación en Python pero pues la solución que encontramos en ese momento fue usar Markdown para generar después con el Docker un ambiente amigable tipo usuario sin necesidad de cargar un Shiny pregunto para Cloud Run es necesario o sea es obligatorio que tenga que pasar por Shiny o me lo puedo saltar si dale no 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 sé exactamente cómo es la arquitectura pero no es obligatorio que pases por por Shiny si puedes si tienes procesos en en R que que no dependen de Shiny no necesitas usar Shiny que creo que es lo que Ronnie estaba tratando de decir también si puedes llevar el R Markdown a HTML como hicieron con lo de Sharingan despliegas eso lo demás no me es enteramente claro cómo lo tienen armado pero Cloud Run no exige nada despliega lo que tú quieras puede ser Python puede ser R puede ser cualquier cosa con tal que tú lo puedas llevar a un contenedor eso es lo único que exige es que lo puedas llevar en un contenedor usando algún Dockerfile ¿te responde la pregunta? sí señor muchísimas gracias con gusto Frank Villafuerte muy buena presentación me gustó bastante por la solución la alternativa sí quería hacer una pregunta respecto a justo algo parecido a lo que se mencionó en la pregunta anterior muy aparte de lo que es Shiny se puede se puede ejecutar este trigger para para otros procesos que uno puede armar en R que no necesariamente implica en Shiny por ejemplo procesos de tablas que almacenen en otro recurso de Google Cloud ¿no? como recursos de almacenamiento de tablas etcétera no ya Cloud Run para ese tipo de servicios ya no sirve tanto se puede usar Google Cloud Google Cloud tiene muchos servicios que tenemos que validar cuál nos sirve a nosotros Cloud Run es un servicio diseñado digamos para aplicaciones sencillas simples que queremos desplegar rápido por ejemplo una aplicación pequeña en Shiny en caso de temas de R pero esto despliega contenedores sin estado entonces si ya queremos hacer una aplicación que ya trabaja con datos que necesita guardarlos que necesita cambiarlos ya Cloud Run no va a ser la herramienta ideal para desarrollar ese tipo de aplicación claro porque en el supuesto que tuviese una data que se está actualizando digamos de forma diaria ahí ya se necesitaría de otro recurso porque esta data diariamente va a ir subiendo en tamaño y quizás supere la capacidad en este caso de Cloud Run ¿verdad? No necesariamente con la capacidad tiene que ver con el manejo de los contenedores es que para pensar en mi aplicación también tengo que pensar un poco en la arquitectura unos pasos atrás de qué es lo que quiero y y sí y Cloud Run no no me permite mucho campo de juego por esto de los contenedores a menos de que yo haga algunos trucos ahí medio hack que siempre se puede pero pero no creo que sería lo ideal para los que está preguntando ah claro claro eso básicamente era gracias hay otra pregunta de Joshua Salazar que quizás tiene un poco que ver si él dice cómo cómo se viene en ejemplo al modificar la aplicación si un paquete tiene una actualización la imagen que está en Google Cloud Run igualmente sigue funcionando sí pero depende de lo que yo haya puesto en mi Docker File porque recordemos que esa imagen se construye a partir de las instrucciones que yo tengo en el Docker File y acá en el Docker File yo le estoy indicando mira Shiny 4.0 de 3 este 1.6.0 este 1.7 y así sucesivamente entonces esa imagen siempre la va a construir con esas versiones que yo estoy indicando si yo no indico versiones puede ser que me instale entonces si construye la imagen toda desde el principio las versiones más actualizadas y pues si hay un cambio muy drástico en ese cambio de versión pues si puede romper mi aplicación pero de nuevo si yo ya tenía mi imagen bueno el contenedor ahí corriendo y sirviendo el build puede ser que me que me arroje un mensaje de error pero mi aplicación va a seguir ahí sirviendo hasta que yo arregle ese error que puede ser un error de la construcción del Docker se construye la imagen pero luego mi aplicación de Shiny no sirve entonces ya ahí tengo que entrar a ver los logs también genial ¿alguna pregunta más? no Ronnie muchísimas gracias por tu presentación todos muchísimas gracias por atender y esperamos verlos otra vez en el webinario que ya será marzo y ya les puedo dar la fecha es cada último jueves del mes entonces esperamos si todo va bien vernos otra vez el 25 de marzo para otro webinario de Darth Latam si tienen ideas si tienen una sugerencia o si ustedes mismos quieren dar una charla no duden en contactarnos y espero verlos a todos la siguiente vez ¡Gracias!